entonces hay una vista más de la colpa y ya prácticamente el desierto de la colpa ya acercándonos a ver vamos a ver esto se ve muy bonito la verdad por aquí para que puedan entretener ahí con toda la familia con todos los amigos disfrutar de estos bonitos paisajes por aquí por la colpa muy bien la aventura continua para destinos x travel tours y las rutas que se vienen desde luego los destinos que se vienen y así que a pasarle a lo mejor y también con la respectiva información para todos ustedes nuestros suscriptores que están pendientes de las aventuras de las nuevas aventuras que se vienen subiendo al canal desde luego muy bien esto para destinos x travel tours listo oh envían mis saludos hoy no olvidar no olvidar no olvidar no olvidar a la empresa marketer que me trajo de mi país que si gringuito si la verdad estar muy entusiasmado por conocer cojamarca seguimos disfrutando estos bonitos paisajes listo yo gringo trae gringas para mejorar la rosa por acá no mentira y listo gringo ya quedamos para otra jajaja 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 jajaja